El cuerpo astral y otros fenómenos astrales de Arturo Powell Capítulo 1 Descripción general Antes de iniciar el estudio detallado del cuerpo astral y de los fenómenos relacionados con el mismo, es conveniente que demos al estudiante un breve delineamiento de la extensión de los puntos que nos proponemos abarcar, a fin de que obtenga la adecuada perspectiva del tema general y de la dependencia relativa entre las diferentes partes del mismo. El cuerpo astral del hombre es un vehículo que, a la visión clarividente, no aparece muy diferente del físico. Está rodeada de un aura de colores centellantes y compuesto de materia mucho más fina y sutil que la física. Es el vehículo por medio del cual el hombre expresa sus sentimientos, pasiones, deseos y emociones. Además, sirve como puente y medio de transmisión entre el cerebro físico y la mente, la cual actúa en un vehículo de orden superior llamado cuerpo mental. No obstante, todo ser humano posee y utiliza un cuerpo astral. Muy pocos son conscientes de la existencia del mismo, y mucho menos son capaces de regularlo y actuar en él a plena conciencia. En la inmensa mayoría de las personas es apenas algo más que una masa amorfa de materia astral. Los movimientos y actividades de la cual no están todavía bajo el dominio del hombre real, o sea, el ego. En algunos, sin embargo, el cuerpo astral es un vehículo bien desarrollado y completamente organizado, que posee vida propia y que confiere a su poseedor muchos y útiles poderes. Durante el sueño del cuerpo físico, el hombre, falto de desarrollo, vive una existencia vaga y soñolienta en su cuerpo astral relativamente primitivo. Y al despertar su cuerpo físico, recuerda muy poco o nada de su vida durante el sueño. En cambio, la vida del ser humano desarrollado en el cuerpo astral, mientras el físico duerme, es activa, interesante y útil el recuerdo de la cual se puede, bajo ciertas condiciones, traer a la memoria del cerebro físico. La vida de una persona así, deja de ser una serie de días de conciencia despierta y noches de olvido, para convertirse en vida permanente de conciencia sin solución de continuidad, que alterna entre el plano del mundo físico y el astral. Una de las primeras cosas que aprende el hombre al actuar en el cuerpo astral, es ir de un lado a otro. Puesta el cuerpo, posee gran movilidad y puede trasladarse a grandes distancias del cuerpo físico sumido en sueño. La comprensión de este fenómeno arroja mucha luz sobre un gran número de fenómenos llamados ocultos, tales como apariciones de diversas clases, conocimiento de lugares nunca visitados físicamente, etc. Como el cuerpo astral es el vehículo de los sentimientos y emociones propiamente, el entendimiento de la composición del mismo y de cómo actúa es de gran valor para comprender muchos aspectos de la psicología humana, tanto individual como colectiva. Proporciona, además, una explicación sencilla del mecanismo de muchos fenómenos revelados por el psicoanálisis moderno. La clara comprensión de la estructura y naturaleza del cuerpo astral y las posibilidades y limitaciones del mismo es esencial para comprender la vida a la que pasan los seres humanos al morir físicamente. Los diversos infiernos, cielos y purgatorios en que creen los secuaces de gran número de religiones se pueden clasificar y se hacen comprensibles tan pronto como se conoce la naturaleza del cuerpo y del mundo astrales. El estudio del cuerpo astral ayuda a sí mismo a comprender muchos de los fenómenos de las sesiones espiritistas, así como ciertos métodos físicos y no físicos de curar enfermedades. Quienes tengan interés en la llamada cuarta dimensión encontrarán la confirmación de muchas de las teorías formuladas a base de las matemáticas y de la geometría en el estudio de los fenómenos del mundo astral, tal como los describen quienes los han observado. Vemos pues que el estudio del cuerpo astral del hombre abre un vasto campo y expande de manera extraordinaria el concepto de la vida, que hoy se contempla desde el punto de vista casi exclusivamente físico y se interpreta en el mismo sentido. A medida que avancemos en nuestros estudios, veremos que los sentidos físicos, paliosos como son, no representan en manera alguna el límite de lo que, gracias a los vehículos de conciencia que el hombre posee, puede éste aprender en mundos más sutiles. El despertamiento de las facultades astrales revela un mundo nuevo dentro del viejo. En cuanto el hombre es capaz de entender correctamente el significado del nuevo, alcanza una nueva perspectiva más amplia de su propia vida y de toda la naturaleza. De este conocimiento vendrá con el tiempo e inevitablemente al hombre el anhelo y más tarde la firme determinación de conocer esos mundos y a sí mismo. De hacerse superior a su destino terreno y convertirse en un cooperador inteligente de lo que, con propiedad, se ha llamado la suprema voluntad en evolución. Ahora procederemos a estudiar en detalle el cuerpo astral y muchos fenómenos astrales estrechamente relacionados con el mismo. Gracias por ver el video.